Hoy en The Luxury Reporter, el gran sueño del autoamericano. Estados Unidos lideró la industria automotriz durante décadas y sigue siendo hoy uno de los fabricantes más importantes del mundo junto a Japón y China. Se estima que la producción anual ronda los 15 millones de unidades que se las reparten entre las tres grandes compañías de Detroit, Ford, General Motors y Fiat Chrysler. Ahora bien, ¿cómo pasaron a transformarse en los topes de gama de estas tres grandes compañías? Para saber eso, viajemos a la década del 50. Los años 50 fueron esenciales para la industria automotriz estadounidense porque allí nacieron los primeros muscle scars. Como la palabra lo indica, son autos musculosos, de motores potentes y rasgos deportivos, pero precios relativamente accesibles. Entre los más famosos de la historia se encuentran el Chevrolet Camaro, el Ford Mustang y el Dodge Challenger. Fueron muy famosos durante la década del 60, pero con el paso del tiempo las compañías se vieron obligadas a dejar de producirlos porque eran autos muy costosos. Y es por este motivo que muchos de ellos desaparecieron o bien se transformaron en los topes de gama de sus respectivas marcas. Hoy son considerados superdeportivos. Muchos de ellos quedaron en manos de coleccionistas y aficionados.